Hoy es día de sesión plenaria y los diputados estudian modificar un artículo de reciente decreto aprobado de retiro voluntario para los empleados de la Asamblea. La periodista Ingrid Castellanos los tiene los detalles. Adelante. Muy buenas tardes Angie, un placer saludarte. Nos encontramos en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, donde se está desarrollando la sesión plenaria número 83. En ella se espera que puedan discutir los diputados una modificación al decreto que se aprobó la semana pasada sobre retiro voluntario para los empleados de la Asamblea Legislativa, pues según el diputado Rodolfo Parker hay algunas inconsistencias, específicamente en el artículo número 10, donde se violentan algunos derechos laborales al prohibirles a los empleados que se amparan a este retiro, que no puedan trabajar durante cinco años con ninguna institución de gobierno. Metimos las patas, hay que decirlo tal cual. El artículo 10 no es lo que se había hablado, no es tampoco acorde a la Constitución. La modificación que se haría es que aquellas personas que se retiren bajo este decreto transitorio empleados de la Asamblea Legislativa durante un periodo posterior de cinco o seis años, no me acuerdo bien, cinco años, ya no puedan reingresar a la Asamblea Legislativa porque se les va a dar una compensación. Pero no les podemos limitar a que tengan acceso a una institución del sector público distinta a la Asamblea Legislativa. Y así como está ahorita, resulta que queda como que no solo no pueden ser recontratados en la Asamblea, sino que en ninguna institución del sector público. La persona que se acoge a un decreto no puede trabajar en el Estado, en este caso en ningún órgano de gobierno, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, no pudiese trabajar durante un tiempo determinado. Yo lo vería correcto en esa forma porque si usted le da un beneficio de un retiro voluntario a un empleado de la Asamblea Legislativa, pero el siguiente día va a estar en el Ejecutivo, entonces creo yo que de alguna manera sí salimos de un problema de un órgano de Estado, pero caemos en otro problema en otro órgano de Estado. Otro de los temas con los cuales hablamos con los diputados es de cómo avanza la elaboración para la Ley de Reconciliación Nacional, cuyo plazo vence el 28 de febrero. Pero como ahí también se acordó de que sí se puede recibir casos, que la gente nos escriba y nos diga estoy víctima de tal cosa, entonces pues ya todo el mundo puede venir aquí a la Asamblea a dejar la denuncia a los casos y todo eso se va a anexar a la ley que salga. No niego que la gente pueda venir a proponer, pero proponer qué, redacciones que nos permitan avanzar en la construcción de la ley. Lo que sucede es que hay historias omitidas y verdades unilaterales, ¿quieren reconciliación solo para un lado o quieren para todos? ¿Quieren justicia solo para un lado o quieren para todos? ¿Quieren reconciliación, digo? ¿O qué es lo que realmente se plantea? Las dos fuerzas, tanto el ejército como la ex de Ría deben ser serios, responsables, agarrar lo que les toca y si la misma ley dice que van todos a la cárcel, pues todos a la cárcel. La misma ley dice que van todos absueltos, todos absueltos, pero aquí no debe quedar piedra sobre piedra si queremos la reconciliación de verdad. Actualmente en el pleno legislativo los diputados discuten enviarle una solicitud a las autoridades de ANDA y del Ministerio de Salud para que estos puedan enviar el resultado de los exámenes de laboratorio realizados al agua y a las algas en el río Lempa, los cuales provocaron la problemática del agua durante esta semana. Hasta acá llego con mi informe, tendremos más detalles en la edición estelar. Pasen buenas tardes.